En fin. Pati, pues nos vamos a enlazar en este preciso momento con mi Belinda. No lo puedo creer. Que nos cuente de su concierta. Sí, señoras y señores. Sí. ¡Ah! ¡Beli! Con Marta y con Paulina. Hola, hola a todos. ¿Cómo está, Belinda? Hola, Belinda. Muy bien, muchas gracias. Pati, Daniel, Pedrito, Choco, Mónica. Feliz de poderlos saludar a todos y feliz por este concierto el sábado. Y, pues, espero que vayan todos. Ya tengo sus boletos. De hecho, mañana se los hago llegar y espero verlos ahí. Muchas gracias. Platícanos un poquito de este concierto, mi Beli. Bueno, la verdad es que cuando me propusieron hacer este concierto me encantó. Porque, bueno, creo que está padrísimo poder juntar a tres generaciones en la historia del pop en español. Creo que va a ser algo, pues, súper, súper especial poder estar con Paulina, con Marta, que Marta tiene una voz espectacular. Paulina tiene un estilo único. Somos muy diferentes las tres. Y, al mismo tiempo, pues, canto la canción de Muriendo Lento, que fue de Timbiri. Y, al mismo tiempo, Desesperada, que también fue una canción que canté con Marta Sánchez. Entonces, de alguna manera, pues, hemos trabajado juntas de una u otra manera. Y poder estar este sábado en este show, pues, me parece algo épico y muy especial. ¿A qué hora es el concierto, Belinda? Es a las ocho de la noche el concierto en el Palacio de los Deportes. Así que quiero invitar a todos los que me están escuchando a que vayan. Va a estar padrísimo. Es una fecha única. Es la única fecha que vamos a hacer. Y, pues, está increíble poder, pues, hacer este show especial y diferente. Y, como te digo, somos muy diferentes las tres y formamos parte de diferentes generaciones. Pero, al final, pues, nos dedicamos a la música y es lo que nos une a todos, ¿no? De diferentes géneros. Artistas desde, pues, reggaetón, pop, rock, alternativo, electrónico. Ya la música, pues, es muchísimo más universal que antes. Oye, Belinda, ¿y en algún momento van a compartir el escenario las tres? Claro, por supuesto. Es una súper sorpresa. Vamos a compartir el escenario las tres y vamos a cantar. Claro, claro. Qué maravilla. Suena muy padre. Pues, esto es un agasajo para el público, ¿eh? Qué bárbaro. Muy buena idea. Va a ser único. Por eso es su única fecha. Y, por eso, quiero invitar, pues, a toda la gente que me esté escuchando que vayan. Se la van a pasar padrísimo. Van a escuchar canciones de diferentes momentos. Canciones desde que, ¿no? Desde que empecé mi carrera. Desde los cien, todo va, niña, no. Y, bueno, pues, de Paulina y de Marta lo mismo, ¿no? Finalmente llevamos muchísimos años en la música. Y tenemos, pues, muchísimas canciones. Desde baladas, desde canciones más movidas. Y va a ser un concierto muy entretenido que no se pueden perder. Será un éxito. Ay, muchas gracias. Seguro. ¿Cómo sigues, mi Beli? Estamos escuchadísimos. Mañana, como les digo, les hacemos llegar sus boletos. Gracias. Gracias, Beli. Oye, Belinda, pero ¿cómo? Gracias por el apoyo. Los quiero muchísimo a todos mis fans, a todo el público. Les mando muchos besos. Y gracias a ustedes por el apoyo también. Querida Belinda, ¿cómo sigues de salud? Estoy bien. Estoy, estoy bien. Me enfermé un poquito de la garganta, pero ya me estoy recuperando. De hecho, no sé si se me escucha. Sí, un poco. Sí, un poco. Ronquita, pero voy bien. Estoy descansando y ya listísima para el sábado. O sea, me tengo que recuperar al cien para dar lo mejor de mí ese día. Que seguro así será. Te felicitamos, Belinda, y por allá nos vemos. Claro que sí, gracias. Mucho éxito. Un beso, Beli. Gracias, Beli. Un beso. ¡Guau! Y buenas mujeres muy sensuales. No, sensacional. Sí, preciosas las tres. Sensuales las tres. Sabien de los padres. Estamos perdiendo. Todas las tres. Vamos.